Quiero huir Quiero que me quieras Quiero que me abraces Quiero que me quieras Quiero 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 que me mimes Quiero Quiero que me adores Quiero Que si ni te mueras Quiero Que son tus ojos Un par de luceros míos Y es tu boca en la cerrosa Con una manzana Quiero Si me miras Ya me tienes atrapado Y si me hablas No se dirá No me siento enamorado Número Pero soy soñadora y es tu visita divina en escucharla me enamoré De dañar, de buscarte y de dejarte para estar siempre contigo para nunca más dejarte Y es tu risa bellosa y soñadora y es tu risa divina en escucharla me enamoré De dañar, de buscarte y de dejarte para estar siempre contigo para nunca más dejarte Quiero